¡Suscríbete al canal! ¡Es un noob! No, está disparando a lo loco Ya se fue Ya se Ya, ya voy ¡Suscríbete al canal! Ya lo maté Ah, esto tenía Scar Un mapa ¿Vamos por el mapa o qué? El mío queda... El mío queda... El mío queda como por acá No, no está allá Oh, aquí era en pico por la... O por aquí Por aquí... ¡Ey! Aquí hay bolas Vamos a agarrarlas ¡Ey! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! Acá, 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 acá Por aquí están, los escucho Muerto Andrés ¿No te gustan estas? A ver, deja, saco mi mapa Afuera El mío está... El mío está... El mío está por pico polar A ver... A ver... El mío está... En la silla Por allá Imagínate que sea el mismo ¡Uh, Scar! Ya tengo una normal Morado también El mío está acá Más adelante de pico polar A ver, deja, debajo También puede estar aquí El mío arriba Tira Aquí están A ver, ahorita Por aquí está el mío El mío está aquí arriba Aquí, íralo Aquí Ya lo voy a agarrar Sí, entira Ahí, dejé esa Oh Sí, vengan Aquí Agarren armas ¿Dónde está? Ten Ten Yo acá vengo con estos No, ya lo miré Buena Ey, ¿quién me está mirando? Alguien me está mirando ¿Tienes gente abajo? De ahí, voy con Mora Voy con Mora Me guarda que vengo con estos Muerto Ey, me está mirando Rockstar Dice que invita ¿Lo invitamos o qué? Ahí están abajo Ahí están abajo Oh, ahí ya los miré Están mandando carritos chocones Oh, le hiciste a uno ¿Sí, no? ¿Sí, no? Muerto Aquí hay otro Agarren la escupeta, Skar Agarren a Skar Y eso Muerto Allí hay uno legendario Donde maté a todos Está bajísimo Está arriba de la montaña Lo dejé bajísimo Ya estoy bajísimo Traigan escudo Traigan escudo Me pueden traer minis Allí hay muchos minis Vayan por el de arriba De la montaña Vayan por él Ey, mira No dejan de enfadar Vayan por él Ahí está Ya me subí Está bajísimo Muerto Sí, acá dejé una Abajo Pero nos vamos a tener Que bajar Bájense Ya me fui yo Estamos bien cerquitos El círculo Por eso Por eso Bájate construyendo Bájate construyendo Uh, qué difícil Qué difícil Uh, qué difícil ¿Qué hacemos? Ah, qué difícil Ven 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 ¿Qué quieres? ¿Qué? Bueno. Pero es que voy a 50, algo, mira. Que sean minis. Me los puedo llevar. Tenan tres, a ti te gustan estas. Yeah. Y. Eh, arriba de la montaña, arriba de la montaña. Ah, ya lo miré el globo. Ah, ya lo miré. Yeah Be smart, fool Hey, vámonos, ¿dónde estábamos? Vamos al trailer, vamos al trailer, vente Donde te estabas tomando el bidón Ahí nos podemos esconder Sí ¿Cuántos tienes? ¿Con eso o más? Sí, da con eso Con eso, Futo, ni construyes Yeah Oh No No, no Acá Ahí hay uno Ven Eh, acá hay uno, acá hay uno Son dos Uno No te asomes Te digo que acá hay gente al lado Están en los árboles ¿Tienes? ¿Quién? ¿Te van a franquear por acá, hombre? ¿No entiendes? Oh my God ¿Tienes... ¡Suscríbete! ¿Tiene saltadera? ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muerto! ¡Otro! ¡Está bajísimo! ¡Está bajísimo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Corre! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Vámonos! Hola Oh my gosh Estás igual que chifo, hombre Oiga, ya me encontró de aquí Ven acá, bájate Te voy a dar cosas Va, córrele No 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 manches No 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 Gracias.